Los ingenieros españoles también ven peligrar su futuro por culpa del cambio en las nomenclaturas de los títulos del Plan Bolonia. En la mayoría de países europeos tan solo reconocen el nivel de grado, por lo que tienen menos puntos para conseguir trabajo. Los ingenieros le piden al gobierno que homologue su titulación como máster. Hay 3.400 ingenieros en paro. Enrique es ingeniero de caminos, pero la ausencia de obras en España le empuja a salir del país. Sin embargo, contar con un título no homologado al nivel de máster del nuevo Plan Bolonia le ha causado problemas. Y la realidad es que cuando tú te vas fuera e intentas en el extranjero presentarte alguna puerta de trabajo, pues claro, el problema es que ellos piden máster. Y entonces automáticamente ahí estamos bastante ya penalizados a la hora de intentar conseguir una plaza. Y no solo ocurre a nivel individual. ¿Pero esto cómo tiene ese tema de Colombia? Las ingenierías españolas encuentran dificultades para optar a licitaciones fuera. Sin homologación de títulos, los baremos de puntuación varían y los trabajos se esfuman. A un doctor le pueden dar 10 puntos, a un máster 8 o 9 y a un título de grado, aunque tenga 35 años de experiencia después, le pueden dar 2 o 3 puntos. De manera que los puestos estratégicos de este tipo de licitaciones quedan en absoluta desventaja si no tienen esta equivalencia de máster. El Ministerio de Educación dice que en breve presentará una tabla de equivalencias. Los profesionales esperan que se resuelva el problema. Estamos haciéndonos daño a la marca España por algo tan sencillo como no sacar un proyecto de real decreto, que tampoco cuesta ni no tiene una incidencia económica en absoluto. Es un papel. De momento los ingenieros solo cuentan con certificados complementarios de sus colegios, pero al no ser oficiales en muchas ocasiones no sirven de nada.